Música Veo que les llama la atención más las guías y los tutoriales, así que bienvenidos a una guía más de oxígeno no incluido. Y hoy comenzaremos con los tiles, tiles, azulejos, bloques, suelos o como tú quieras llamarlo, bienvenido a la guía de los bloques. Pues así es, no es broma, esta estructura, esta que están viendo en pantalla, aunque se vea simple, es una de las más importantes del juego, literalmente son la base del juego. Vamos a comenzar con el nivel tecnológico o tier de investigación, así es como le voy a llamar. Esta es la razón por la cual empecé con esta, porque es la que no requiere investigación, son de las pocas cosas que ya vienen desbloqueadas una vez que entras en el juego. Bueno, de hecho no, hasta que no mines tu primer material no la vas a poder construir, pero una vez que ya lo tengas, estará todo listo. Vamos con otras características, como por ejemplo, tamaños y materiales. Esta estructura mide justamente una casilla, uno por uno. Ocupa lo necesario para poder ir construyendo todo lo que queramos en esta base. Me recuerda de alguna forma a los legos. Es pequeño y muy fácil para los diseños y los detalles. Pero la parte que nos interesa en esta sección es la cantidad de materiales con las cuales podemos crearlos o producirlos. Son 10 en total, sí, sé que parece poco o tal vez tú recuerdes que son muchos más, pero no, son 10, por lo menos hasta esta fecha, 2021, inicios, en donde, bueno, podrían incluir más materiales en un futuro y esta lista podría crecer. Pero bueno, pondré los que se encuentran hasta ahorita en la pantalla. Los voy a nombrar más adelante, así que nada más la lista. La mayoría de esos materiales ofrecen ciertas características especiales o atributos. No quiero alargar mucho este video, así que simplemente vamos a englobar algunas de las características principales, ¿no? Por ejemplo, están los que suben la decoración. Así es, estas casillas tienen un nivel un poquitito más alto de decoración, tampoco es mucho. Los que son térmicamente reactivos, sencillamente es que absorben calor más rápido. Los que aumentan su rango de sobrecalentamiento o punto de fusión, o sea que pueden aguantar más temperaturas antes de que se derritan. Los de calentamiento lento, que bueno, su nombre lo dice todo. Y por último, pero muy importante, pero también muy difícil de conseguir, este que tiene un atributo aislante. Sí, este recurso es algo difícil de conseguir en el juego, pero oye, quiero que sepas que no pasa absolutamente las temperaturas a través de él. También, si tú vas a tu bloque, le das clic y vas a la sección de características, podrías ver muchos más datos, pero estos los vamos a dejar para otro video, ya que tenemos que ir explicando a mayor profundidad qué significa cada uno de estos. Bien, pasemos a hablar de sus usos. Estos pequeños amigos son los encargados de que podamos organizar y dejar las bases hermosas. Nos sirven de suelos, de paredes y de techos. Por supuesto que estos también son nuestros fieles acompañantes para crear habitaciones. Estas pequeñas áreas que se sellan y o se dividen principalmente con estos bloques y con puertas. Bueno, esto es fantástico para tener más bonos o ventajas en el juego. Estas también tienen otra ventaja que muchos ignoran o que algunos sencillamente han olvidado con el tiempo. Y es que aumentan la velocidad de los duplicantes, para ser específicos, un 25%. ¿Qué significa esto? Que nuestros pequeños seres, sí, nuestros pequeños seres, van a caminar mucho más rápido a través de estas casillas. Lo cual, créanme, es muy útil y muy importante. No es poca cosa. Además, aumenta de manera muy significativa el nivel de decoración. ¿Por qué? Porque estas casillas tienen un rango alrededor de ellas de una casilla nada más. Pero oye, una casilla de distancia es una casilla de distancia. Y aumenta en 5 puntos. Por supuesto hay casillas que, como ya vimos anteriormente, pueden aumentar esto levemente. De 5.5 a 6 puntos. Puede que no sea mucho, pero es útil. Además de que estas estructuras evitan el paso de líquidos, gases, aunque hay ciertas condiciones de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Y eso nos lleva a los datos curiosos. Primer dato. Para empezar, gracias a lo económico que son y lo rápido que se pueden construir, se suelen usar como un fantástico método para llegar a lugares difíciles. Aunque no tengas que construir una habitación directamente o si no quieres construir escaleras. También nos sirven para separar espacios, como ya dijimos, de gases o de líquidos. Y también para evitar que pasen criaturas. Segundo dato. Yo sé que muchos han usado los bloques para contener líquidos. Los famosos estanques o cisternas, como lo quieran llamar. Pero, ¿sabías que no todos los materiales son buenos para esto? Y bueno, en general los bloques estos básicos yo no los usaría para contener líquidos. Verán, dependiendo del material con el que estén hechos, podrán aguantar diferentes niveles de presión. Como vemos en la pantalla, pareciera que de manera estática pueden contener líquidos. Pero no se equivoquen. Porque si estos líquidos cambian la cantidad de presión que hay por casilla, eso quiere decir más de un kilo o un kilo exacto, pueden generar rompimientos. ¿Ok? Como lo estamos viendo en la pantalla. Les voy a mencionar aquí las capacidades de cada material. Por ejemplo, arenisca, roca sedimentaria, fósil, hiel y soresin. Bueno, esto no lo logré conseguir en español, pero este material que está aquí. Estos no logran aguantar más de un kilo. Yo sé, estos son líquidos, pero el juego los maneja como kilos. Más de un kilo de presión, estas casillas se rompen. Vamos a pasar con los que estarían en el segundo lugar. Que son la roca ignia, la obsidiana, la cerámica y la roca máfica. ¿Ok? Estas no pueden aguantar más de dos kilos. Quiere decir que un 800, excelente. Pero ya que estés llegando a los dos kilos, estas se van a empezar a romper. Aquí hay que tener cuidado. Estas te pueden servir para algo muy básico que no tengas que manejar de manera industrial. Vamos a pasar con los últimos dos materiales y tienen diferente nivel de presión. Por ejemplo, el granito no soporta más de tres kilos. Y eso, pues es bueno saberlo para crear bases interesantes. Pero el más importante es el de material aislante. ¿Ok? Este material que es mucho más avanzado y puede aguantar hasta cuatro kilos de presión. ¿Ok? Tampoco es mucho. Así que yo les recomendaría que utilizaran otros tipos de tiles para contener sus líquidos. Por cierto, esto no se aplica en lo absoluto con los gases. Entonces, ahí pueden aplicar toda la presión que ustedes quieran. No pasa nada. Tres, y último dato curioso. Para terminar. ¿Sabías que este es el rango de construcción de los duplicantes para poder construir estos tiles o bloques? Así es, esta es la distancia. Como notarán en la parte de abajo de él, pues no aplica. Ellos no pueden alcanzar a construir esas partes. Pero aquí viene una cosa todavía más interesante. ¿Sabías que los duplicantes pueden construir entre casillas? Así es, como lo estamos viendo aquí en esta imagen. Aunque pareciera que está cerrado, los duplicantes sí alcanzan a construir de manera diagonal. Aguas. No lo alcanzan a la misma distancia como si estuvieran libres o el espacio al descubierto para construirlas. Se reduce en uno la distancia si quieres utilizarlo para construir entre dos espacios cerrados. Entonces, nada más para que lo tomes en cuenta que no debes dejar o si quieres modificar algo que no esté tan lejos del duplicante. Bueno, eso ha sido todo sobre las guías de casillas. Espero les sirva de mucho y recuerden que pueden suscribirse, darle un like al video y no olviden alimentar a sus duplicantes. Hasta luego y éxito en sus bases. Bye bye. Chau.